Compañeras y compañeros, bienvenidos a todos al segundo congreso villero piquetero. Un agradecimiento al compañero Sergio Párraga, de Comunismo Revolucionario, que se ha acercado y ha dado su saludo. Un agradecimiento a las compañeras de Barricada TV, que han venido a cubrir el evento. Nos hemos solidarizado sistemáticamente nosotros como tendencia piquetera revolucionaria con su lucha para defender su carácter de medio alternativo, de medio independiente, de medio que registra sistemáticamente las luchas obreras y populares. Y su pelea ahora también, para ser reconocido como un canal digital, como tendencia piquetera revolucionaria, nos solidarizamos con ellas, así como nos hemos solidarizado con los compañeros y las compañeras de Antena Negra que han sufrido un ataque muy fuerte, con lo que fue el ataque de la Policía Federal robándose directamente sus equipos de transmisión. Agradecer nuestra más plena solidaridad con toda la lucha que libran los medios alternativos contra este gobierno y su complicidad con los medios monopólicos de la burguesía, así como también la de todos los partidos patronales. Agradecer también a todos los compañeros presentes, los compañeros de la Junta Vecinal del Barrio Charrúa, los compañeros de la Comisión Vecinal del Barrio El Molino, de Florencio Varela, los compañeros de las 60 que se acaban de ir, pero pasaron un rato por el Congreso a saludar, los compañeros de las Asambleas del Barrio Charrúa, del Villa Soldati, del ONU C14, de la Agrupación Villera Piquetera y a todos los compañeros de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, bienvenidos al segundo Congreso Villero Piquetero. Lo primero que nosotros queremos destacar es que estamos haciendo este segundo Congreso Villero Piquetero luego del primer Congreso que realizamos en diciembre del año pasado. Congreso de diciembre del año pasado en el cual discutimos toda una serie de objetivos como Agrupación Villera Piquetera, como Tendencia Piquetera Revolucionaria y donde nos propusimos desplegar una lucha unificada como movimiento piquetero por todos nuestros objetivos. Recuerdo muy claramente cómo discutíamos el criterio de que acá en el movimiento piquetero no somos 20 kiosquitos que negocian por separado para ver cómo administra cada uno las dádivas del Estado, sino que somos un mismo movimiento piquetero que tiene que golpear como un solo puño contra el Estado, contra los partidos patronales en defensa de los intereses de los trabajadores y de los explotados. Y hoy, reunidos en este segundo Congreso Villero Piquetero diez meses después, podemos decir que con ese método, con ese planteo hemos progresado enormemente. Las asambleas de la Agrupación Villera Piquetera han registrado un crecimiento cada vez más compañeros se acercan a las asambleas sobre la base de ver las conquistas que obtuvimos gracias a la lucha sobre la base de ver que hemos obtenido un aumento en las raciones para los comedores sobre la base de ver que hemos abierto nuevas bocas de comedores en Villa Soldati, en la Villa 1114 nuevos compañeros que se acercan porque con nosotros han podido poner en pie su comisión vecinal compañeros que, con nuestro apoyo, han recuperado a la Junta Vecinal del barrio Charrúa hemos tenido enormes conquistas en todo este periodo y esas conquistas han logrado que numerosos compañeros vean en la lucha un camino para defender sus intereses y se incorporen a las asambleas se incorporen a las movilizaciones se incorporen a los planes de lucha para nosotros es un dato fenomenal es un dato fundamental hemos progresado hemos avanzado hemos conquistado reclamos vitales para los compañeros y hemos logrado que nuevos compañeros se sumen a la lucha un compañero que se suma a una movilización un compañero que se suma a una asamblea es un compañero que está comenzando a revolucionar su propia vida su propia conciencia porque es un compañero que está comenzando a rebelarse a organizarse a no permitir seguir siendo sometido por el Estado, los gobiernos y los partidos patronales entonces nos parece fundamental que todos esos compañeros que se incorporan a la lucha que nosotros estamos librando se politicen, se conviertan en militantes y ese es el objetivo que nosotros nos hemos trazado con la convocatoria a este Congreso Villero-Piquetero porque en este Congreso Villero-Piquetero nosotros lo primero que queremos discutir es por qué hemos logrado este progreso cómo es que nosotros hemos logrado estos avances gracias a qué nosotros logramos el aumento de las raciones para los comedores puestos de trabajo para distintos compañeros recuperar juntas vecinales para nosotros es fundamental poner de relieve que ha sido gracias a una orientación política y a un método político que nosotros hemos discutido como tendencia piquetera revolucionaria está el caso por ejemplo de la junta vecinal del barrio Charrúa donde los vecinos tenían muchas ganas de recuperar la junta vecinal después de 5 años de parálisis y donde los compañeros de la agrupación Villera-Piquetera compañeros por ejemplo como Juan Carlos que es un compañero reconocido en el barrio que vive hace muchos años en este barrio y nosotros como tendencia piquetera revolucionaria discutimos con los compañeros les hicimos un planteo les ofrecimos una orientación tuvimos un debate sacamos conclusiones comunes con todos estos vecinos que tenían, repito, mucha voluntad de recuperar esta junta vecinal y gracias a un planteo político un método, una orientación la hemos conquistado lo mismo con todos los resultados que hemos logrado gracias a la lucha contra el Estado numerosas organizaciones han retrocedido numerosas organizaciones se han quebrado son organizaciones que han rechazado defender la unidad política y de lucha del movimiento piquetero organizaciones que privilegiaron sus propias negociaciones por separada con el Estado para administrar como un kiosco la miseria que nos otorga el Estado esas organizaciones han retrocedido nosotros con el método que hemos planteado como tendencia piquetera revolucionaria como agrupación villera piquetera en el congreso villero piquetero anterior hemos avanzado porque fue defendiendo la lucha contra el Estado contra los partidos patronales y la unidad del movimiento piqueteros que hemos logrado todas estas conquistas y nosotros a cada una de las movilizaciones cada una de las campañas con las que logramos lo que hemos logrado hemos invitado a todas las organizaciones piqueteras a involucrarse en ellas y a realizarlas de forma frentista y unitaria nos parece fundamental la unidad política, clasista del movimiento piquetero es el camino para avanzar y la militancia política y la construcción de una organización política de los piqueteros, de los explotados es el camino para avanzar si hemos logrado lo que hemos logrado es porque militamos políticamente es porque discutimos una caracterización una orientación política y en función de eso desarrollamos una militancia política en la tendencia piquetera revolucionaria en la agrupación villera piquetera por eso por eso compañeras y compañeras nuestro primer objetivo en este congreso es abrir una deliberación incitando a todos los compañeros que están acá presentes y a los que no han podido venir a que se sumen a una militancia política esto también lo queremos resaltar hemos crecido mucho en cantidad de compañeros en las movilizaciones pero hay muchos de esos compañeros que hoy no están en este congreso compañeros que no se han involucrado en esta actividad claro, esta actividad es una actividad de deliberación, discusión, de debate para sacar conclusiones para militar políticamente entonces los compañeros nosotros tenemos que ir a una explicación a un debate a una discusión para que vean que los resultados que hemos logrado es gracias a esta militancia a estos debates que tenemos en estos congresos a la militancia política que desplegamos luego cuando formamos parte de las reuniones de los círculos de la TPR de las asambleas de la agrupación villera piquetera cuando militamos en las actividades de nuestras organizaciones queremos que los compañeros reflexionen sobre esto que saquen una conclusión y que se sumen a la militancia queremos un próximo congreso villero piquetero donde todos los compañeros que vienen a las marchas y vienen a las asambleas vengan al congreso también vengan al congreso a discutir durante horas y horas todos los problemas que tenemos los piqueteros los trabajadores los luchadores y que salida política le damos como militamos políticamente para defender nuestros intereses como construimos nuestra propia organización política por eso el debate de por qué convocamos este segundo congreso villero piquetero para nosotros es importante porque nosotros no tenemos que naturalizar no tenemos que verlo como una rutina 2014 hacemos el primer congreso villero piquetero 2015 hacemos el segundo congreso villero piquetero 2016 hacemos el tercer congreso villero piquetero y es una cosa de calendario no rutinaria que se hace porque sí porque cada año hay que hacer uno no el segundo congreso villero piquetero tiene un fundamento expresa una necesidad nos muestra lo hacemos porque hay una necesidad que nos lleva a hacerlo porque hay objetivos que tenemos por los cuales tenemos que militar entonces acá queremos discutir por qué estamos haciendo este segundo congreso villero piquetero que para nosotros debería ser un congreso convocado por todas las organizaciones villeras piqueteras de lucha de este país no debería ser una tarea estrictamente reducida a la agrupación villera piquetera a la tendencia piquetera revolucionaria a los compañeros que se han acercado a dar su saludo a contribuir con un planteo a que desenvolvamos una lucha común tiene que ser una tarea que despleguemos todas las organizaciones porque es una necesidad que tenemos todos los trabajadores esto que estamos haciendo acá es el método del movimiento piquetero ¿cuándo hacía el movimiento piquetero? asambleas congresos anuales en el proceso previo y posterior al argentinazo la asamblea piquetera después la asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados el bloque piquetero cuando todas las organizaciones desertaron el pueblo obrero continuaba haciendo los congresos del pueblo obrero para discutir cómo intervenía el movimiento piquetero en la situación política en defensa de sus propios intereses y hoy esas organizaciones no lo están haciendo y acá lo estamos haciendo de la agrupación villera piquetera y la tendencia piquetera revolucionaria es un mérito nuestro pero sobre todo es un defecto del resto de los compañeros queremos solucionarlo queremos aportar a todas las organizaciones para que despleguemos esta iniciativa todos juntos ¿por qué? porque lo necesitamos estamos haciendo este segundo congreso villero piquetero un mes antes de la elección nacional y es la elección nacional a presidente más importante después del argentinazo porque se define la sucesión presidencial porque se va Cristina y viene o Macri o Scioli o Massa que nos van a venir a meter un rodrigazo sin anestesia un ajuste en toda la línea es muy importante para los trabajadores ver que hay que discutir el problema de las elecciones y con qué orientación intervenimos frente a las elecciones porque los piqueteros tenemos que discutir el problema del gobierno y el problema del poder nosotros lo dijimos en el congreso anterior lo vamos a volver a repetir nosotros no administramos la miseria que nos da el estado nosotros luchamos contra el estado y por el gobierno de los trabajadores y cuando hay una elección a presidente decimos a quien no hay que votar porque si lo votamos es un gobierno proimperialista es un gobierno de los patrones y a quien sea hay que votar para ayudar a transitar el camino hacia el gobierno de los trabajadores discutimos como somos una alternativa de poder hoy en Argentina todos los piqueteros todos los trabajadores tendríamos que estar discutiendo quién es nuestro candidato en esta elección y quiénes no son nuestros candidatos porque la tuvimos a Cristina dando un discurso diciendo que Macri es el candidato del ajuste es cierto que Macri es el candidato del ajuste y Scioli no es el candidato del ajuste Scioli no ajusta contra los docentes hoy en la provincia de Buenos Aires robándoles el salario Scioli no es el que dijo que hay que arreglar con los fondos buitres para poder volver a endeudarse y reventar las arcas del estado toda la plata que tiene el estado pagando deuda externa y ajustando contra los trabajadores si Scioli es un ajustador Scioli es un ajustador entonces nosotros eso lo tenemos que discutir porque no nos podemos votar tenemos que votar a nuestro propio candidato y hay un candidato distinto hay un candidato de izquierda ese candidato se llama Nicolás del Caño esa lista es la del frente de izquierda y nosotros en este congreso vamos a impulsar la campaña por los comités de base porque todo el movimiento piquetero popular de trabajadores se suma a militar el voto al frente de izquierda entonces lo que tenemos que discutir es que nosotros somos una alternativa de poder es que nosotros somos una alternativa política que nosotros tenemos que construir nuestra propia organización política es una necesidad de los piqueteros militar políticamente porque tenemos la elección presidencial porque tenemos una situación que amerita que la clase obrera milite políticamente este septiembre muchos medios de comunicación le dijeron septiembre negro ¿por qué? por los despidos y las subvenciones en la industria septiembre negro el septiembre negro ¿no amerita un nuevo paro nacional? sí debería haber un nuevo paro nacional en este país tuvimos dos paros nacionales a principio de año enormes luchas obreras como la de las 60 los aceiteros los tanineros entre muchas otras tuvimos a Michele de la CTA diciendo que había que hacer un paro ahora en septiembre y frente a eso vimos como el kirchnerismo se metió con toda en la elección de la CTA ganó la CTA de la ciudad de Buenos Aires frente a la división entre Michele y de Genaro interviene políticamente muy fuertemente en la elección de la CTA y frente a eso Michele se tira para atrás se baja del paro ahora se reúne con Scioli dice que en un balotage capaz votaría Macri es un cambalache derechita ese Michele y del paro nacional ni hablar ni hablar entonces tenemos una burocracia que en todas sus variantes Moyano Caló Yaki Barrio Nuevo no plantean la huella general nada ni una palabra cuando es necesaria la huella general entonces hay que militar políticamente porque los trabajadores salen a luchar la huella general es necesaria y está siendo bloqueada porque los partidos patronales la boicotean y la burocracia que está con esos partidos en las elecciones la boicotea ¿cómo hacemos para destrabar eso? militemos políticamente construyamos más la tendencia piquetera revolucionaria construyamos más la agrupación villera piquetera para lograr que haya más compañeros que den la pelea para que haya plan de lucha para que haya huella general de hecho fíjense que va a pasar en los próximos días el próximo mes vamos a tener a los piqueteros de la ciudad de Buenos Aires haciendo una jornada de lucha por puestos de trabajo y alimentos este martes y el 15 de octubre vamos a tener a las organizaciones piqueteras peleando por el aumento de los planes argentinas trabaja mientras la burocracia sindical se baja del plan de lucha hay una contraposición muy clara la tenemos que mostrar a todo el país los piqueteros si nos plantamos contra el ajuste los piqueteros si la peleamos si hacemos plan de lucha si salimos a la calle si cortamos si hacemos piquetes mientras la burocracia boicotea el palo hay que militar políticamente eso hay que ser la expresión política y desplegarlo a fondo ese planteo y tenemos otra cuestión más que tenemos que discutir porque tuvimos las elecciones de agosto muchos compañeros que están acá presentes militaron las elecciones de agosto militamos las elecciones a las PASO y llamamos a votar la lista encabezada por Jorge Altamira en la interna del frente de izquierda y en este congreso que es piquetero lo tenemos que decir también llamamos a votar a la lista encabezada por el partido obrero porque era la lista piquetera porque era la lista del pueblo obrero porque era la lista que incluía otros piqueteros como los compañeros de Pueblo en Marcha como los compañeros de Comunismo Revolucionario mientras la otra lista encabezada por Nicolás de Cañón rechazaba sumar piqueteros al frente de izquierda muy importante y ganó la lista que rechazaba sumar piqueteros y ahora escribieron en una revista que ellos tienen que el movimiento piquetero es incapaz socialmente de gobernar y que por eso en el argentinazo no se conquistó un gobierno de los trabajadores recién lo escribieron en una revista que se llama Idea de Izquierda le echan la culpa a los piqueteros de que el argentinazo no terminó en un gobierno de los trabajadores en este congreso nosotros queremos polemizar con eso queremos polemizar con eso porque nuestro candidato a presidente está diciendo eso nosotros tenemos que clarificar sobre ese punto es falso el movimiento piquetero está capacitado para gobernar los que dicen que el movimiento piquetero no puede gobernar son los partidos patronales que pretenden que los compañeros agachemos la cabeza que nos creamos menos de lo que son ellos no somos menos que ninguno de ellos no somos menos que Macri no somos menos que Scioli no somos menos que ninguno de ellos ellos son humanos ellos también duermen ellos también cagan ellos también se mueren tienen todos los mismos problemas que tiene cualquier ser humano entonces no tienen nada superior a lo que tenemos los piqueteros la diferencia es de clase y ellos están con la clase capitalista y nosotros estamos con la clase obrera y la clase obrera puede gobernar y los piqueteros podemos gobernar entonces esto nosotros lo tenemos que asentar muy claro para que el balance del argentinazo no sea contra los piqueteros no es a favor de los piqueteros si no logramos el gobierno de los trabajadores en el argentinazo es porque la mayoría del movimiento piquetero no tenía como estrategia luchar por el gobierno de los trabajadores porque era dirigido por la FTB de Luis de Lía y la CCC que tenían una estrategia nacionalista y se fueron a correr atrás de Rodríguez Sá y después se fueron a correr atrás de Néstor Kirchner y después se dividieron entre el campo y el gobierno cuando fue la crisis entre el gobierno y el campo ninguna estrategia independiente de poder para los piqueteros de parte de esas organizaciones que eran la mayoría del movimiento piquetero por eso hubo un bloqueo a la evolución política del movimiento piquetero y el PTS el partido de Nicolás del Caño rechazó militar en el movimiento piquetero y por eso contribuyeron también a reforzar a las variantes del nacionalismo en el movimiento piquetero entonces que no nos vengan a decir que es culpa de los piqueteros ellos tienen su cuota de responsabilidad también nosotros venimos acá a reivindicar a los piqueteros y como vemos lo que pasó en las elecciones del frente de izquierda que ganó la lista que desprecia al movimiento piquetero nosotros tenemos militar en la TPR ¿por qué? porque la izquierda tiene que ser piquetera la izquierda no puede ser adversaria a los piqueteros despreciar a los piqueteros rechazar a los piqueteros no la izquierda tiene que ser piquetera y para que la izquierda sea piquetera nosotros promovemos que los piqueteros se sumen a la tendencia piquetera revolucionaria por eso este congreso tiene que discutir estos problemas que son los problemas políticos que tenemos los piqueteros hay una conexión entre la izquierda piquetera la militancia de la TPR y la elección del frente de izquierda porque son los pasos que nosotros tenemos en la lucha por el gobierno de los trabajadores contra los candidatos patronales que tenemos hoy al frente de izquierda ese es el que canaliza el voto popular contra los partidos patronales entonces nosotros tenemos que abrir una pelea al interior de esa izquierda para que esa izquierda sea piquetera para que luche por un gobierno de los trabajadores y para que defienda los intereses de los piqueteros es necesario así como lo votamos porque nos sirven para golpear políticamente a los partidos anti-piqueteros a los partidos patronales tenemos que militar políticamente para ser nosotros los que le pongamos una impronta piquetera a la izquierda los piqueteros los trabajadores los luchadores los explotados compañeros yo llamo a todos a debatir en este congreso y a incorporarse a la tendencia piquetera revolucionaria también por este motivo entonces segundo congreso villero piquetero es oportuno porque los piqueteros tenemos que discutir que hacemos en las elecciones presidenciales porque los piqueteros tenemos la tarea de desarrollar el plan de lucha en septiembre y en octubre contra el ajuste porque los piqueteros tenemos que proponernos que la izquierda sea piquetera para luchar por el gobierno de los trabajadores porque tenemos todos estos desafíos políticos en la lucha por el gobierno de los trabajadores en tercer lugar hay algo que nosotros no podemos obviar que es el hecho de que este es un congreso mayoritariamente de compañeras mujeres la mayoría de las compañeras que están en este congreso son mujeres entonces nosotros hemos hecho una propuesta de cronograma donde le damos mucha importancia a la comisión de la mujer porque nosotros queremos que las compañeras se transformen en militantes en defensa de los intereses de la mujer el compañero Sergio mencionó la lucha por viajar al encuentro nacional de mujeres el esfuerzo de la organización y que vamos a estar ahí peleando luego de la gran movilización del Ni Una Menos que estamos de acuerdo en que plantea la posibilidad de revolucionar y masificar brutalmente el encuentro nacional de mujeres esa gran marcha que hubo en todo el país el 3 de junio de este año por Ni Una Menos y nosotros tenemos un objetivo en este congreso que es dar la lucha política para que todas las compañeras tengan derecho a viajar al encuentro nacional de mujeres y que es dar la lucha política para que todas las compañeras sean militantes mujeres de las piqueteras ¿por qué? porque viajan al encuentro o no viajan al encuentro por diferentes problemas pero el problema después es que pasa antes y después del encuentro ¿qué pasa en la casa? ¿qué pasa en el barrio? ¿comenzamos un proceso de organización de las compañeras para defender sus intereses? ¿armamos charlas y reuniones para enfrentar la violencia de género? ¿para enfrentar que el aborto es ilegal y genera que muchas compañeras mueran por abortos clandestinos? ¿para enfrentar todos los problemas que sufren las compañeras? ¿nos transformamos en militantes? ese es nuestro objetivo eso es lo que nosotros queremos lograr por eso llamo a todas las compañeras a participar de la comisión de mujeres a involucrarse en la campaña que vamos a desplegar para luchar para que todas tengan derecho a viajar y a ver que eso es parte de una lucha política para transformar a la mayor cantidad de compañeras posibles en militantes las piqueteras en militantes en defensa de los intereses de las mujeres el encuentro de mujeres lo tenemos el 10 11 y 12 de octubre y el 15 de octubre tenemos otro gran desafío porque el 10 el 11 y el 12 de octubre cuando va a ser el encuentro nacional de mujeres es posible que nosotros nosotras las piqueteras estemos frente al consejo nacional de mujeres acampando denunciándolas por no defender el derecho a viajar de todas las compañeras porque nosotros conquistamos dos micros para viajar al encuentro y ya hay más o menos 180 mujeres que han pedido viajar esos son tres micros para nosotros es un problema que haya 180 mujeres cuando conseguimos dos micros que son 120 no 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 porque nosotros no administramos la miseria del estado el estado nos dio una miseria dos micros 120 personas es muy poco para el encuentro de mujeres que son miles y miles y miles no alcanza entonces si hay más compañeras que quieren viajar en esos micros vamos a luchar para que nos den más micros eso es lo que vamos a hacer no vamos a decir no compañera vos si vos no pero no nos podemos pelear con las funcionarias porque ya nos dieron dos micros entonces nos tenemos que llevar bien con ellas y nosotros administramos la porquería que nos dan ellas o mejor dicho administramos los pocos que nos dieron que en el marco de que no nos dan nada es una conquista pero en relación a lo que necesitamos no alcanza entonces nosotros frente a eso ¿qué decimos? nosotros no vamos a atacar a otras mujeres que quieren luchar nosotros vamos a atacar al estado entonces vamos a exigir que haya micros para todas y si no hay micros para todas y hay 60 compañeras que quieren viajear que quieren militar que quieren luchar y que se quedan afuera por responsabilidad del gobierno nacional les proponemos a compañeras que le hagamos una campa en la puerta los mismos días del encuentro nacional de mujeres y la denunciemos por excluir a 60 luchadoras o más si se anotan más del encuentro nacional de mujeres ese es el método el 15 de octubre otro gran fecha después del encuentro de mujeres hay jornada de lucha piquetera por el aumento de los planes argentina trabaja por el aumento salarial en los planes argentina trabaja convocada por el colobrero barrios de pie el mct pueblo unido y algunas organizaciones más nosotros como tendencia piquetera revolucionaria entendemos que es una actitud es una actitud clasista socialista revolucionaria apoyar a todo compañero que sale a luchar por un reclamo justo por eso nosotros proponemos que este congreso villero-piquetero vote apoyar la jornada del 15 de octubre y esto lo decimos a conciencia sabiendo que esas organizaciones que convocan el 15 de octubre nos excluyeron a nosotros de esas reuniones no nos plantearon participar de esas jornadas y de esa lucha no nos plantearon unificar reclamos no nos plantearon desarrollar esa pelea de forma frentista entonces es muy probable que nosotros vayamos al 15 de octubre y que nosotros no conquistemos puestos de trabajo o diferentes reclamos para los compañeros de nuestras organizaciones es muy importante eso es lo más probable porque no nos incluyen ellos y ellos son los que se reúnen con el gobierno dirigen ese plan de lucha entonces nosotros ¿qué actitud tenemos que tener? ellos tienen una actitud mezquina ellos tienen una actitud reprochable es un error lo que ellos hacen ellos tienen la actitud del kiosco que negocia por separado y que no quiere unir a todo el movimiento piquetero y pelear todos juntos contra el Estado esa actitud nosotros estamos en contra ahora nosotros no podemos responder a esa actitud con una actitud sectaria autocentrada nosotros no podemos decir ah como no voy a conseguir nada ahí no voy lo boicoteo no porque esos compañeros equivocados están dando una pelea justa y en esa marcha va a haber miles y miles de piqueteros compañeros de los barrios de las villas peleando para poder cobrar un poco más y todos sabemos acá que lo que se cobra en el plan argentina trabaja es una miseria entonces cuando un compañero está marchando peleando para cobrar más en el plan argentina trabaja sabemos que eso es justo porque es un poquito más para llegar a fin de mes para poder llevar el plato de comida a su familia en su casa entonces nosotros ¿qué decimos? nosotros respondemos con una actitud clasista es decir que defendemos nuestra clase nuestros compañeros piqueteros que van a estar ahí peleando y los apoyamos los apoyamos y vamos con nuestro volante y le decimos compañero compañera está muy bien que estemos peleando por esto está muy mal que lo hagan de forma sectaria que lo hagan de forma mezquina y que no incluya al resto de las organizaciones yo te demuestro que no soy mezquino no soy sectario te apoyo igual porque sos un laburante porque sos un explotado y te digo terminemos con estos errores sumemos a todas las organizaciones veremos esto todos juntos que los compañeros de esas organizaciones piqueteras digan a sus direcciones y en sus asambleas ¿cómo puede ser que no incluyamos en nuestro plan de lucha a otros compañeros que también son piqueteros que también tienen su reclamo que también tienen sus necesidades en nuestro plan de lucha no basta compañeros sumemos a todos que haya una rebelión una discusión en esas organizaciones para defender la unidad del movimiento piquetero porque si nosotros no vamos a esa marcha esos compañeros ni se van a enterar que se está excluyendo de otras organizaciones no se van a enterar van a pensar que está una jornada unitaria porque hay otra organización aparte de la suya y se terminó el asunto entonces si nosotros vamos marchamos volanteamos discutimos le vamos a mostrar la realidad a los compañeros vamos a permitir que esos compañeros mejoren políticamente educar formar es muy importante eso porque vamos a mejorar al movimiento piquetero en su conjunto porque somos un mismo movimiento piquetero no somos 20 kioscos nosotros no somos un kiosco contra ese kiosco que va a marchar el 15 de octubre nosotros queremos un solo movimiento piquetero y si hay alguien dentro del movimiento piquetero que se equivoca vamos a discutir para que corrija esa actitud vamos a discutir para que defienda la unidad del movimiento piquetero entonces vamos con toda el 15 de octubre compañeras y compañeros y lo mismo tenemos que hacer a la inversa en la jornada que tenemos el martes porque el martes tenemos una jornada muy importante que es la marcha que vamos a hacer con el resto de las organizaciones piqueteras de la ciudad de Buenos Aires desde el obelisco hasta la ex jefatura de gobierno y de ahí hasta la venida de mayo 9 de julio peleando para que se entreguen los puestos de trabajo los compañeros laburen como corresponde y los aumentos de las raciones de alimentos que Macri prometió su gobierno prometió y está incumpliendo vamos a tener una pelea es muy importante esa jornada en nuestras asambleas muchos compañeros plantean que es necesario un aumento de las raciones de alimentos y que haya puestos de trabajo pero los compañeros están desocupados entonces tenemos que ponerle toda la fuerza a esa jornada y así como dijimos que 15 vamos a ir apoyar a otros compañeros este martes tenemos que llamar a todas las organizaciones a sumarse a sumarse a apoyar a los que vamos a marchar y a incorporar sus reclamos metamos los reclamos de todos los compañeros nosotros nos vamos a ir a ser abogados del gobierno diciendo no, che más reclamos no porque si no al gobierno no se le complica cerrar no todos los reclamos posibles contra el gobierno arranquémosle todo lo que se pueda contra el gobierno fuera de todos los piqueteros que haya organizados en algún lugar de esta ciudad ese es nuestro método todos los reclamos y por eso con mucha fuerza el martes por los puestos de trabajo y por el aumento en las raciones de los alimentos y la apertura de toda la boca de comedores que reclamen todas las organizaciones es decir que vamos este martes y el 15 de octubre a una pelea muy fuerte del movimiento piquetero en este país en esta ciudad y tenemos que desplegarla a fondo como agrupación villera piquetera y como tendencia piquetera revolucionaria luego del 15 de octubre tenemos el 25 de octubre fíjense la agenda que tenemos por delante compañeras y compañeros hay mucho para militar mucho para militar mucho para organizarse 10, 11 y 12 de octubre encuentro de mujeres 15 de octubre jornada nacional piquetera este martes jornada piquetera en la ciudad el 25 de octubre la elección nacional la elección a presidente y acá queremos abrir un debate nosotros queremos abrir un debate porque así como muchos compañeros se están sumando y vienen a las marchas cuando tenemos que ir a fiscalizar los votos del frente de izquierda contra los partidos patronales vienen muy pocos compañeros de la agrupación villera piquetera nosotros acá de ninguna manera queremos obligar a nadie a fiscalizar cada uno va a la actividad a partir de su propia conciencia su propio entendimiento su propia decisión cada compañero está determinado a participar si lo cree correcto nosotros no obligamos a nadie a nada es muy importante esto y por eso lo remarco hay muchos compañeros que deciden ir a la marcha porque ven que en la marcha pueden conquistar un reclamo inmediato alimentos en el comedor un puesto de trabajo y está muy bien nosotros propomos que todos los compañeros marchen incluso lo decimos que marchemos todos incluso si sabemos que no vamos a conseguir porque hay que apoyar a los que pueden llegar a conseguir como el 15 de octubre pero también marcamos que ese compañero ve que eso es importante y no ve que es importante ir a fiscalizar cuando hay que defender el voto y nosotros creemos que eso es un error compañeras y compañeros ustedes vieron lo que pasó en Tucumán el fraude que hubo en Tucumán nos metieron en un fraude tremendo para defender la elección de esos represores desaparecedores de mujeres podridos de Alperovich y Mansur responsables de la separación de Marita Verón de la desaparición de Paulina Levos una mafia podrida hicieron un fraude brutal fraude en Provincia de Buenos Aires denuncian los compañeros del Partido Obrero fraude en Chaco que fue derrotado recientemente fraude en Santa Fe fraude en Salta y la forma en que se vota hay fraude igual voto electrónico boleta única boleta separada hay fraude en todos los casos entonces la fiscalización es para enfrentar el fraude la fiscalización es para defender el voto que nos conviene a nosotros contra el voto que les conviene a nuestros enemigos en la elección también está nuestro interés en juego porque si le va mejor a Macri en la elección si le va mejor a Macri en la elección ¿qué va a pasar? ¿vamos a estar mejor los piqueteros? no, vamos a estar peor los piqueteros le tienen que ir peor a Macri para que estemos mejor los piqueteros si le va mejor a Scioli ¿vamos a estar bien los piqueteros? no, tampoco tampoco, eh no vamos a estar bien los piqueteros porque Scioli también va a venir a meter un ajuste porque Scioli habla contra el ajuste quiere ganar contra Macri hablando contra el ajuste y por eso si gana contra Macri hablando contra el ajuste cuando después venga a meter el ajuste todos los que lo votaron creyendo que no iba a meter el ajuste van a decir ¿cómo puede ser? se van a defraudar van a atravesar una experiencia y nosotros ahí vamos a poder discutir con nuestros compañeros y le vamos a poder decir ¿ves? que no había que votar a Scioli porque te iba a meter también un ajuste ahora que ganó Scioli vos pudiste ver vos pudiste ver que es un ajustador rompe con Scioli rompe con Cristina que capituló ante Scioli y vení con la izquierda vení con la TPR vení con la agrupación Villera Piquetera hay una lucha política para dar entonces cuando ellos sacan más votos es peor para nosotros cuando la izquierda saca más votos es mejor para nosotros porque es un voto contra los partidos patronales ¿se entiende? entonces la fiscalización defender esos votos de la izquierda es también defender nuestros intereses como piqueteros como explotados como luchadores la fiscalización es un piquete contra el puntero porque te plantás en la urna y mientras el puntero quiere chorear votos quiere manipular la urna vos como piquetero decís no puntero así como en el barrio yo no permito que vos administres la miseria del Estado contra los compañeros del barrio robándote la miseria del Estado entregando migajas a los compañeros de forma discrecional como yo rechazo ese método tuyo en el barrio y yo por el contrario hago asambleas movilizaciones lucho enfrento al Estado lo hago también en esta fiscalización y no voy a dejar que te andes robando los votos como te robás la comida y los puestos de trabajo de los compañeros tampoco te vas a robar los votos porque son nuestro voto y lo vamos a defender así como defendemos todas y cada una de nuestras conquistas contra los punteros en los barrios vamos también contra los punteros en la fiscalización llamamos a todos a fiscalizar y llamamos a todos a una gran lucha política que tenemos por delante que es el voto para los extranjeros en las elecciones a presidente en este país los extranjeros residentes en Argentina no pueden votar a presidente ¿saben por qué no se puede votar a presidente? los compañeros que son extranjeros que viven acá hace muchos años hace muchos años laburan acá luchan acá se organizan acá tienen familia acá son compañeros que están en Argentina ¿cómo no van a por votar? porque hay un código electoral que lo aprobó el último presidente de la dictadura militar Vignone para las elecciones donde ganó Alfonsín que no permite que los extranjeros voten esta democracia es una democracia xenófoba literalmente porque esta democracia que hay ahora nació contra los extranjeros impidiéndole votar a los extranjeros por una ley que creó la dictadura militar lo cual remuestra los lazos la continuidad que hay entre la dictadura militar y la democracia semicolonial que tenemos hoy en la Argentina bueno hoy los extranjeros por eso no pueden votar en 2009 Cristina aprobó una ley de reforma política ¿vieron? cambió las elecciones metió las pasoproscriptivas para proscribir a los partidos que sacan menos de 1,5% en esa ley ella podría haber cambiado también el artículo para que puedan votar los extranjeros de hecho provincia de Buenos Aires se cambió en 2009 y a partir de ese momento los extranjeros pueden votar en provincia de Buenos Aires para gobernador de la provincia para los cargos de la provincia Cristina no lo hizo estuvo a la derecha de Scioli no lo hizo pudo hacerlo y decidió defender la misma ley y empeorarla y hacerla más proscriptiva a la ley de Vignone el presidente de la dictadura eso es Cristina Fernández Kirchner ella es xenófoba cuando Bernie es xenófobo cuando Bernie va y revienta al barrio Papa Francisco con topadoras diciendo que son todos extranjeros narcotraficantes siendo un xenófobo podrido es porque tiene una jefa que se llama Cristina Fernández Kirchner que también es xenófoba entonces tenemos que dar una lucha por el derecho al voto de los extranjeros tiene que haber una ley que se apruebe en el Congreso de la Nación que modifique el Código Electoral Nacional que permita que puedan votar los extranjeros residentes en Argentina entonces tenemos que pelear por la aprobación de esa ley tenemos que reclamar que el Frente de Izquierda presente esa ley y que todos los partidos se pronuncien sobre esa ley para que todos dejen en claro de qué lado están en la lucha contra la xenofobia y que no vengan después a hablar sobre los refugiados en Europa haciéndose los solidarios con los refugiados en Europa como Cristina que salió a conmoverse por el niño que falleció por toda la crisis humanitaria por Ailán cuando después no le dejan votar a los compañeros de la Argentina ¿se entiende? no vamos a una lucha que se apruebe la ley que los extranjeros puedan votar y que en la ciudad y la provincia de Buenos Aires los compañeros sepan que pueden votar y defiendan esa conquista y se empadronen en la ciudad para poder votar y en la provincia vayan a votar porque ya pueden votar pero Sion y Macri eso no lo dicen ¿dónde está la campaña del PRO en Barrio Charrua diciéndole a los compañeros que pueden votar? ¿hay una campaña? ¿informan cómo hay que hacer para empadronarse? no no desinforman nosotros tenemos que ver una lucha política que todos los compañeros sepan y que vayan a votar contra esos xenófobos que no les informan que pueden votar y de esa forma también les arrebatan su derecho vamos a pelear por el voto para los extranjeros entonces tenemos todo un planteo todo un programa para intervenir en las elecciones en las elecciones los extranjeros tienen que llamar a votar a Nicolás del Caño y fiscalizar para Nicolás del Caño contra los partidos que les impiden votar nos parece muy importante ese concepto político entonces compañeros y compañeros el 25 de octubre un gran desafío la elección presidencial vamos con toda con los comités de base del Caño presidente en defensa del voto del frente de izquierda y desarrollar una gran lucha este acto este congreso es un acto político también de apoyo a la candidatura del Caño y a las candidaturas del frente de izquierda nosotros invitamos a los compañeros de los tres partidos del frente de izquierda que vengan acá tomen la palabra y a que los apoyemos rechazar o participar criticamos ese error basta de sectarismo basta de excluir a la tendencia piquetera revolucionaria que el frente de izquierda excluya a la TPR y vamos con toda por los comités de base para votar al frente de izquierda en estas elecciones compañeras y compañeros para ir finalizando hay algo que nosotros no podemos desconocer que es que estamos haciendo este congreso en una junta vecinal recuperada en la junta vecinal del barrio Charrua recuperada por sus vecinos con una gran elección de 386 compañeros que votaron para volver a tener una junta vecinal que defienda sus intereses junta vecinal que fue conquistada por la lista roja lista roja que fue apoyada por la tendencia piquetera revolucionaria y la agrupación villera piquetera también está presente el compañero Walter de la junta vecinal de la comisión vecinal del barrio El Molino de Florencio Varela el ejemplo de la junta de Charrua también fue un ejemplo para motivar a los compañeros a poner en pie su propia comisión vecinal que era algo que venían discutiendo también desde hace tiempo también veo que hay compañeras que han llegado a las compañeras de la lista roja de la junta vecinal un saludo a las compañeras de la junta vecinal para nosotros es muy importante discutirlo porque si nosotros conquistamos las juntas vecinales es por un método político como dije antes es por una orientación política es por una lucha contra el gobierno al barrio El Molino fue el frente para la victoria a tratar de confundir desarticular desorganizar nosotros discutimos con los compañeros ninguna confianza en los partidos patronales las comisiones vecinales y las juntas vecinales se van a desarrollar si dan una lucha política contra los partidos patronales porque los partidos patronales siempre intentan coptar regimentar desorganizar la cancha rúa se ha visto muy claramente como han desarticulado la junta vecinal en el proceso previo entonces nosotros tenemos que tener claridad estratégica de que estamos en contra de Macri de que estamos en contra de Scioli de que estamos en contra de Masa y de sus partidos y por eso desarrollamos a fondo las juntas vecinales las comisiones vecinales como un instrumento de poder de los propios vecinos de cada barrio de los trabajadores compañeras y compañeros cuando nosotros ganamos una junta vecinal dirigimos una junta vecinal estamos discutiendo cómo vamos a gobernar no solo el barrio sino el país entero porque estamos discutiendo todos los problemas que tienen los trabajadores y los vecinos en todos los ámbitos y discutimos darles una salida una solución entonces estamos discutiendo qué hay que hacer para defender los intereses de los trabajadores afectando los intereses de los especuladores de los capitalistas entonces es un ejemplo de cómo gobernamos cuando dirigimos una junta vecinal entonces tiene que haber una lucha política contra el gobierno de turno contra el poder político cuando nosotros decimos que esto es un organismo de doble poder lo decimos en el sentido de que es contra el poder del Estado no con el Estado porque el Estado viene a operar para reventar esto entonces nosotros tenemos que luchar a fondo contra el Estado por eso nosotros queremos discutir en este Congreso la idea de que la junta vecinal del barrio Charrúa una de las primeras actividades que desarrolle sea convocar una charla sobre las elecciones donde se discuta qué van a votar los vecinos del barrio Charrúa donde quede muy claro que los vecinos del barrio Charrúa tienen que votar contra Macri que esta junta vecinal va a existir y se va a desarrollar si lucha contra Macri Macri estuvo todos estos años boicoteando al barrio Charrúa para poder defender una junta vecinal que defiende al barrio Charrúa tenemos que luchar contra él y tenemos que criticar al kirchnerismo por ser cómplice de Macri en la ciudad de Buenos Aires y por eso nosotros queremos dar un debate con los compañeros de la lista verde que están apoyados por Seamos Libres y que la hagamos justo en la charla que sea una charla de todas las listas que integran la junta vecinal y que se discuta políticamente la posición de los vecinos del barrio Charrúa para que los compañeros del barrio Charrúa tengan claridad contra quien tienen que estar si quieren desplegar a fondo la junta vecinal nosotros no vamos a poder defender la junta vecinal de la mano de Macri de su gobierno de sus funcionarios tiene que ser contra ellos este es un concepto que nos parece importantísimo porque es lo que nos permite entender que la junta vecinal es un eslabón más en la cadena en la lucha por el poder ganamos la junta vecinal vamos por la comuna que toda la comuna se entere lo que pasa en esta junta vecinal en contraposición a lo que hacen los partidos patronales en los otros barrios vamos por la comuna vamos por la legislatura que toda la ciudad quiera hacer como barrio Charrúa cuando barrio Charrúa progrese gracias a la junta vecinal contra Macri vamos por el Congreso Nacional vamos por la presidencia es parte de esa lucha la dirección de las comisiones vecinales de las juntas vecinales es parte de la lucha por el poder por gobernar nosotros nosotros no los partidos patronales entonces nosotros defendemos esa perspectiva y por eso hacemos esta propuesta al Congreso Villero-Piguetero para que la impulsemos luego en un debate con los compañeros de la junta vecinal si están de acuerdo o no están de acuerdo y cómo podemos desarrollar una iniciativa que permita debatir este problema y finalmente nos parece importante marcar el hecho de que en el Congreso anterior y en este Congreso muy probablemente se manifieste una preocupación muy grande de todos los compañeros por los diversos reclamos que tenemos planteados la lucha por los alimentos la lucha por los puestos de trabajo la lucha por vivienda la lucha por vivienda es muy importante nosotros queremos decir algo especial sobre la lucha por vivienda en el Congreso anterior en las comisiones de debate muchos compañeros plantearon su preocupación por los alquileres porque los alquileres son muy caros porque es muy difícil afrontar pagar los alquileres y ni que hablar ni que hablar de la pelea por una vivienda propia entonces muchos compañeros lo plantearon así como estuvo planteado el problema de la urbanización el problema de las cloacas el problema de la falta de gas de hecho en Soldati se discutió eso hicimos una lucha por las cloacas y ahora el gobierno está manipulando las obras contra los vecinos incorrectamente está muy planteado el debate de la lucha por vivienda y la urbanización entonces nosotros hemos discutido en el Congreso anterior lo discutimos después del Congreso anterior peleamos por las cloacas en Soldati fuimos a la UGIS a reclamar materiales para mejorar la vivienda de los compañeros pero no desarrollamos una campaña acabada una campaña en toda la línea por luchar por vivienda por los alquileres por sus hijos habitacionales por créditos para comprar una casa propia fue un límite que tuvimos como organización ¿por qué tuvimos ese límite? porque decidimos concentrarnos en lo que entendíamos que era más posible conseguir más posible conquistar entonces conquistamos los aumentos para los comedores conquistamos puestos de trabajo bueno pero ahora entendemos que este Congreso si tiene que discutir cómo dar esa lucha por vivienda y a partir de eso es que discutimos toda una serie de problemas por la vivienda compañeras y compañeros en esta ciudad hay una ley que es la ley 341 que dice que el Instituto de Vivienda de la Ciudad le tiene que dar a las personas que están en una situación crítica habitacional de emergencia habitacional un crédito para comprarse su casa propia o un subsidio para arreglar su casa o si los compañeros tienen un salario muy bajo les tiene que dar un subsidio para poder llegar a pagar el alquiler el Instituto de Vivienda está obligado por ley a hacer eso una ley aprobada en el 2000 esto lo queremos que lo sepan todos los compañeros y queremos hacer una campaña porque Macri es un gobierno ilegal Macri no solamente es un gobierno ilegítimo porque un gobierno que mata al compañero Cristian Crespo en Soldati porque se cayó el balcón de los monoblocks porque el gobierno no cumple la ley que dice que él tiene que mantener esos monoblocks un gobierno que por culpa del gobierno de Macri se mueren los dos chicos en el taller clandestino de Flores por el incendio un gobierno por culpa del cual murieron los bomberos en Iron Mountain en ese incendio es un gobierno ilegítimo se tiene que ir Macri juicio político no para de asesinar gente bueno no solo es ilegítimo es ilegal totalmente ilegal hay una ley la 341 dice a esta gente le tienen que solucionar el problema habitacional y no la cumple no la cumple el IBC el Instituto de Vivienda de la Ciudad tiene un monto determinado para los subsidios habitacionales para los créditos para vivienda y otorgaron solamente el 5% 5% lo otorgaron ¿qué pasa con el resto de la plata? ¿dónde está el resto de la plata? si está en el presupuesto si está otorgada el Instituto de Vivienda ¿por qué no viene para Vivienda para los compañeros? porque hay un gobierno ilegal que no cumple la ley 341 que gobierna a favor de la especulación inmobiliaria entonces nosotros queremos desarrollar una campaña política denunciando a este gobierno ilegal que no cumple la ley 341 que no cumple la ley 1770 de urbanización que no cumple con todas las leyes que tienen que ver con las condiciones de vida de los compañeros y las compañeras que viven en las villas y los barrios humildes de esta ciudad y para exigir una solución habitacional a todos los compañeros con problemas habitacionales a todos los compañeros que necesitan un subsidio para pagar alquiler o un crédito para comprarse la casa propia compañeras y compañeros nosotros estuvimos acampando días y días y días frente al instituto de vivienda de la ciudad y conquistamos un crédito hipotecario para la compañera Elizabeth viuda del indoamericano si luchamos se lo podemos arrancar al gobierno pero hay que luchar hay que luchar hay que hacer una campaña hay que enfrentar al gobierno porque es un gobierno que está decidido a no cumplir la ley 341 a no dar satisfacción al reclamo de la vivienda ya hubo otras organizaciones que han hecho este reclamo y el gobierno no ha dado satisfacción no hubo no continuaron la campaña bueno nosotros vamos a continuar la campaña porque queremos que quede claro ante todos los trabajadores de esta ciudad que Macri no soluciona su situación habitacional y que por eso hay que estar en contra de Macri si nosotros hacemos la campaña damos la lucha política y no logramos la vivienda lo que si vamos a haber logrado es que cada vez más compañeros saquen la conclusión de que no puede seguir gobernando Macri y tenemos que gobernar los piqueteros y tenemos que gobernar los trabajadores entonces fíjense como importa también la campaña políticamente políticamente para los compañeros queremos dar esta pelea Cristina misma la presidenta ve que es un problema lo de la vivienda que le preocupa a la población y ahora sacó una ley que es la ley de hábitat donde pretende hacer como que ella soluciona la situación de la vivienda de la gente mentira la ley de hábitat lo que dice es que le van le pueden dar los títulos a los compañeros que están ocupando sus terrenos si bueno nosotros que decimos frente a eso totalmente insuficiente porque porque no solo no soluciona la situación de la gran mayoría de los compañeros que son los compañeros que alquilan o que son los compañeros que incluso tienen el título quizás en su barrio pero viven en una villa o en un barrio que está destruido y que no se urbaniza entonces todo eso que es el problema de la mayoría no lo resuelve esa ley y sobre todo esa ley no ataca a los especulares inmobiliarios no ataca a los especulares inmobiliarios porque la tierra en este país para construir vivienda la tienen los especulares inmobiliarios y lo que hay que hacer si queremos tener los suficientes terrenos para construir todas las viviendas populares que necesitan todos los compañeros es reventar esas inmobiliarias hay que reventar confiscar esas inmobiliarias esas empresas y defender la construcción de viviendas populares bueno eso no lo plantea la ley de Cristina la ley de Cristina no soluciona el problema de vivienda de los compañeros por eso es muy importante que vemos esta lucha y por eso es muy importante que veamos cómo se conecta la lucha por el reclamo de vivienda por el reclamo de trabajo por el reclamo de alimentos con la lucha política con las elecciones con la militancia porque en las elecciones ¿qué discutimos? discutimos estos problemas no es que la elección es una cosa y el tema de vivienda es otra es lo mismo porque la elección es que se discute bueno ¿qué plantea cada candidato frente a la cuestión de la vivienda? entonces sale Cristina y dice tengo esta ley sale Macri y dice tal o cual cosa sale Massa y dice tal o otra cosa Scioli lo mismo nosotros no tenemos que salir a defender nuestro planteo en la elección tenemos que decir todo esto y por eso hay que votar a la izquierda para defender estos planteos para defender estos planteos los compañeros de Cerres por ejemplo que han dado el saludo estuvieron presentes en la lucha de los compañeros de Tandil que estuvieron peleando por su derecho a la vivienda la izquierda es la que participa de la lucha por vivienda en este país nosotros estuvimos en el Indoamericano en el barrio Papa Francisco muchos otros compañeros también peleando por vivienda para los compañeros en cambio los partidos patronales no están con la especulación inmobiliaria están con la represión a las ocupaciones ese es su planteo entonces nosotros esto en campaña electoral lo tenemos que decir frente a la cuestión de la vivienda defendemos este planteo frente a la cuestión del trabajo y la desocupación defendemos estos reclamos estos planteos somos los piqueteros somos la izquierda votenos a nosotros no voten a los que garantizan la desocupación el hambre el trabajo precario ¿se entiende cómo está conectada la elección de los reclamos? no lo podemos separar porque no está separado y si nosotros los separamos si nosotros los separamos le regalamos todo a los partidos que nos hacen vivir mal porque ellos son los que salen en la tele y dicen no, sí nosotros nos preocupamos por la vivienda por el trabajo por esto y por lo otro y la gente se lo cree entonces los vota no hay que decirle a la población no es verdad no te defienden yo tengo un planteo para defenderte que es todo este planteo toda esta política para que te organizes y luches por todos estos objetivos entonces está conectado claramente y por eso la militancia política en la tendencia piquetera revolucionaria es la que conecta la lucha por los reclamos con la lucha política por el poder por eso nosotros queremos finalizar este informe llamando a todos los compañeros a militar en la tendencia piquetera revolucionaria para que la izquierda argentina sea una izquierda piquetera muchas gracias compañeras y compañeras luchar vencer obreros al poder luchar vencer obreros al poder aplausos Gracias.